Hola, te saluda Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Sí, videos que te enseñan a cómo ganar mucho dinero por internet Y si tú eres de aquellas personas que quieren ganar unos cuantos dólares Completamente gratis, este video es para ti, mi amigo Pero como siempre digo, si tú eres de aquellos emprendedores De aquellas emperatrices, emperadores digitales Que quiere construir su propio Imperio Digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido Y lo ha documentado absolutamente todo a lo largo de los años Dentro de este canal Estamos en mi computadora y como puedes ver dentro de Google He tipiado Washington DC, que es exactamente donde me encuentro ahora Son las 11 y 54 de la noche, día miércoles, mayo 10, puedes ver el año Si nos vamos a una de mis billeteras virtuales Puedes ver que aquí abajo también dice 23 horas con 54 minutos O sea, las 11 con 54, igual que Mr. Google Primo Franco siendo totalmente transparente contigo El día de hoy, con una sola de mis fuentes de ingresos por internet He facturado 2,499 dólares americanos Sí, estas son las cantidades que Primo Franco factura todos los días Con su imperio digital Ahora sí tengo tu atención Ahora sí puedo enseñarte a cómo ganar mucho dinero por internet ¿Estás listo? Sí, entonces vamos Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching Donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso Lo único que tienes que hacer Para construir un negocio real por internet Que te facture dinero todos los días de tu vida Si tienes aquellas personas que están cansadas De perder días, semanas, meses o hasta años de su tiempo Intentando adivinar qué botón apretar sin resultado alguno Mi programa avanzado de coaching puede ser para ti Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link en la descripción de este video Y nos vemos atentos ¿Capish? Perfecto Vamos con la primera página Let's go ¿Qué es lo que vas a hacer dentro de esta estrategia? Es muy sencillo Presta mucha atención Esto lo puedes hacer con diferentes plataformas Muchos me dicen Franco, puedo hacerlo con Hotmart Puedo hacerlo con Clickbank Absolutamente Pero para el propósito de este video Voy a utilizar otra plataforma Que es mundial Y lo mejor de todo es que te paga a través de Paypal Y se llama Digistore24 Como sería la traducción al español Y es esta página que está acá Le vas a dar click Y te va a llevar a la plataforma Te creas una cuenta Si es que no tienes una Te toma literalmente 10 segundos Y caes aquí dentro del marketplace O dentro del mercado Y como puedes ver Hay diferentes, diferentes nichos Desde animales y mascotas Sistemas de apuestas Inversión Computadora e internet Música y danza Correos Educación Familia Fitness Absolutamente todo Yo he agarrado el nicho del Fitness and Health Y lo he escogido en inglés Es importante que hagas esto en inglés Porque voy a mostrarte como tú Sin tener que hablar inglés Puedes aplicar esta estrategia Y ganar 5 dólares una y otra vez Sin vender absolutamente nada Entonces vienes aquí donde dice Fitness and Health Y te vas a ir a la última oferta de la página 1 Que se llama The Essential Hero Cookbook Físico Eso significa que ellos van a brindarle al posible cliente Un libro en físico O sea no un ebook Sino un libro Un libro Ese libro se lo van a enviar a la persona Y si esa persona Obtiene ese libro gratis Contigo Con tu link afiliado Tú vas a ganar 5 dólares Sin haberle vendido absolutamente nada Por haberle regalado un libro Sí Por haberle brindado un libro gratis ¿Cómo lo vas a hacer? Te lo voy a revelar en los próximos 120 segundos Una vez que estás acá Lo único que haces es Le das clic aquí a promover Para que agarres tu link afiliado Pero antes de eso Quiero mostrarte lo siguiente Vas a venir rápidamente Donde Mr. YouTube Y donde Mr. YouTube Vas a tipear esto Tal como está Así What is keto? ¿Ok? ¿Qué es keto? Keto ¿Ok? La dieta Y te van a aparecer diferentes videos Para el propósito de este tutorial Yo he escogido este video que está acá Y es este que está acá Y lo único que hago es Le doy clic a share Que es compartir Para agarrar ese link O agarro el link de arriba del video Eso es todo Ahora Lo que necesitamos es una página Una landing page Súper sencilla Aquí no estamos hablando de websites No estamos hablando de Páginas complicadas Que tienes que crear Una simple página Que te voy a enseñar A cómo crearla Dentro de este video En los próximos 30 segundos Muy sencillo A propósito ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste clic a ese botón de suscribirse? ¿Y activaste las notificaciones? Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que Primo Franco Publica todas las semanas Para que tú Tú Sí Que me estás mirando Puedas ganar dinero por internet Me miras casi todos los días ¿Y aún no te has suscrito al canal? No sé qué pensar Pero te voy a dar 5 segundos Para que lo hagas ahora Porque después el café se enfría Después te olvidas Hazlo de una vez Yeah Activa las notificaciones también Te doy 5 segundos Perfecto 5 4 3 2 1 There you go ¿Te das cuenta lo fácil que es? ¿Ahora sí podemos continuar? Yes Alright Let's go Yo personalmente utilizo este software Que se llama Buildroll Puedes utilizar tú cualquier otro Existen muchísimos Pero dado que yo utilizo este Te lo voy a mostrar con el ejemplo Y lo que tú haces Es muy sencillo Te vienes al creador de sitios de Buildroll Dándole clic aquí a este botón Que dice crear nuevo sitio Y te va a llevar a esta página Dentro de esta página Te va a decir Plantillas normales O plantillas inteligentes Escoges plantillas normales Una vez que escoges eso Te lleva aquí Y mira todas las plantillas que te dan Todas estas plantillas como puedes ver Mira todas estas plantillas gratis En diferentes nichos En diferentes industrias Diferentes modelos Para poner tu información Para poner tu video Para poner tu artículo Para poner absolutamente todo Y puedo continuar Ok Esa es la belleza de este software Que yo personalmente lo utilizo Y aparte he generado Cientos de miles de dólares también ¿Qué es lo que vas a hacer? Muy sencillo Vas a escoger uno de estos modelos Como puedes ver Yo he escogido uno de estos Más o menos para que veas Cómo queda Es este de acá Porque lo que quiero es utilizar el video Para poder crear una landing page Y poner un botón Te voy a mostrar cómo hacerlo Una vez que yo escojo Uno Me va a decir Ok ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero editar la página Tú editas la página Cambiando botones Colores Textos Poniendo el link De tu propio video Absolutamente Lo que quieras hacer ¿Cómo lo haces? De la siguiente forma Como puedes ver Esta es la página Para editarla ¿Verdad? Todo eso está en inglés Como puedes ver aquí Dice Inserta el título de tu contenido Pon tu video Etcétera Obviamente para que este video No se haga de una hora Lo que yo he hecho Es ya poder crear Mi página Y para que tú veas Cómo esto quedaría Muy sencillo De esta forma Lo que yo he hecho aquí Es cambiar este título de arriba Simplemente pones lo que quieras Pero para el propósito De este video Lo vas a poner Imagen y semejanza Tal como está Watch this free video To learn To learn what Keto Mira este video gratis Para aprender Lo que es Keto Ok O Keto Tu vida está cerca De o Va a cambiar A continuación Pum Pongo el video Le doy click acá Y como tú puedes ver aquí Le doy configuraciones generales Y aquí me permite poner El link del video Tal como te lo acabo de explicar Aquí he puesto Como puedes ver Click the button below To claim your free Keto book 39 books left Haz click en el botón de abajo Para recibir tu libro De Keto gratis Hay copias Solamente 39 disponibles Para agarrar un poco De escasez A la gente le gusta eso Y aquí pongo Yes I want my free book Si quiero mi libro Y este botón Lo he puesto de color rojo Como puedes ver Boom Listo Va a quedar de esta forma Como tú puedes ver La gente ve el video Ok voy a borrar esto acá La gente ve el video Inmediatamente Saben lo que es la dieta Keto Y le dan click a este botón Para que ellos reciban Su libro gratis Recuerda Una vez que ellos se registran Ponen su información Su dirección Para recibir su libro Tú vas a ganar 5 dólares Y eso lo puedes hacer Una y otra vez Con la fuente de tráfico Que te voy a mencionar a continuación Si tú eres de aquellas personas Que está cansada De perder días Semanas Meses O hasta años De su tiempo Sin resultado alguno Mi programa avanzado De coaching Puede ser para ti Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link En la descripción De este video Y nos vemos adentro Let's go Ahora Una vez que ya creaste eso Es muy sencillo Lo que vas a hacer Es lo siguiente Te voy a brindar Dos fuentes de tráfico Ambas funcionan a la perfección Una es paga La otra es gratis Porque muchos me dicen Franco alguna fuente gratis Aquí está Franco alguna fuente paga Aquí está Vamos a comenzar Con la fuente de tráfico paga Vas a venderte En Mr. Google Una vez más Y vas a tipear Google Ads Ok Y vas a Crearte tu cuenta Es gratis Rápidamente Como tú puedes ver Aquí estoy dentro De una de mis cuentas Que son para propósitos Educacionales Nada más Y vas a darle click aquí A website traffic Ok Y vas a poner a Key search Y vas a darle a Aquí vas a poner el nombre De tu website Entonces lo que yo hago Es poner el nombre De la website O el link De la website Que acabamos de crear Con Buildroll En mi caso Voy a poner rápidamente Una de mis websites Franco Dorival.com Recuerda que es muy importante Que pongas El link De la website Que acabas de crear Con Buildroll Porque de lo contrario Si tú pones tu link afiliado No te van a permitir Así es no como funciona La publicidad Ni mucho menos El marketing de afiliado Si pones tu link afiliado Directamente Te pueden inclusive Hasta bañar Y no queremos eso Entonces he puesto aquí Una de mis páginas Franco Dorival.com Y vamos a darle A continuar Muy sencillo Aquí puedes ponerle Un nombre a la campaña Podemos poner Dieta Keto Ok Vamos a Quedarnos con Estados Unidos No pongas todos los países Solamente Estados Unidos Para comenzar Aquí está En inglés Tiene que ser en inglés Porque la oferta es en inglés Obviamente Como tú puedes ver aquí Este es el idioma Perfecto 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 Te dice ¿Cuánto quieres utilizar por día? Vamos a comenzar Solamente con 5 dólares 5 dólares diarios Aunque dependiendo También del país Porque como tú puedes ver aquí Si estamos utilizando Solamente Estados Unidos El poder adquisitivo Es mucho más Entonces tú Tienes solamente 5 dólares Pon todos los países Si tienes 10 a 20 dólares Pon solamente Estados Unidos Si tienes solamente 5 Para el propósito de este video Vamos a poner entonces Todos los países Y lo dejamos simplemente En 5 dólares Ok Perfecto Y queremos clics Eso es todo Y listo Save and continue That's it Ok Boom Perfecto Recuerda que de nada te sirve Mirar la linda cara de Primo Franco Si es que no tomas acción Si no tomas acción El dinero no te va a caer del cielo My friend Tienes que aplicar Equivocarte 1, 2, 3 Mil veces Y enmendar tu error Siempre una vez más Para tener resultados Como siempre digo Si tienes resultados Es por ti Si no tienes resultados También es por ti Deja de utilizar Excusas tontas Porque ni tú mismo Te crees Estás advertido Estás advertida Ponte a trabajar Ahora mismo Capish Listo Continuemos Ahora Lo que vamos a hacer Es crear un Ad group name O sea Ponle un nombre Al grupo de tu ad Simplemente puedes ponerle aquí Keto 1 Perfecto Ya está Y aquí vas a poner las keywords Muy sencillo Recuerda que cuando tú Pones Corcheas Que es esta que está acá Pum Perfecto Esas son corcheas me parece No son los paréntesis Y no las corcheas Eso es exact match ¿Qué significa eso? Eso significa que tu ad Tu publicidad Solamente Se va a mostrar Siempre y cuando Las personas pongan Exactamente lo que tú quieres que pongan En este caso Lo que queremos que pongan es What is Keto Ok Queremos que pongan Keto diet Queremos que pongan Keto Queremos que pongan Does Keto diet Work Ok Queremos que pongan Puedes buscar Diferentes términos Y tú puedes decir Franky ¿Cómo lo puedo buscar? Te vas a Google Translate Y pones los términos en español Y los traduces a inglés Para que puedas llenar esto Al menos de unas 10 o 15 Palabras claves O keywords Como se dice en inglés Eso es todo Una vez que has terminado eso Le das save and continue And that's it Ya está Ok Así de simple y sencillo Ahora Eso no es todo Porque la segunda fuente Es Quora Ya le he mencionado muchas veces Pero más o menos quiero que tengas Una idea del potencial De esta plataforma Básicamente es como un foro Las personas tipean preguntas Y personas comunes y corrientes Como tú y yo Vienen y responden Entonces por ejemplo Yo tipeo aquí What is keto Y aquí hay diferentes What is the keto diet Is keto dieting safe Ta 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 Y no tienen respuestas Entonces tú vienes Y con el traductor Como puedes ver aquí De Google Lo único que haces Es tipeas lo que quieres escribir En español Lo traduces Y lo pones aquí En una respuesta A cualquiera de estas preguntas Con el link Que acabas de crear De tu landing page De Buildroll Tal como te acabo de mostrar Esta de aquí Para que las personas Vean el video Y digan Wow me gusta esta dieta Le den click aquí Oh wow Quiero un libro gratis Le dan click Se registran Ponen su información Piden su libro gratis Y tú ganas 5 dólares Y es así Como puedes ganar dinero Fácil Ya sea Con tráfico pago O con tráfico gratis Aplicando Una oferta En la cual No vendes absolutamente nada Solamente regalas un libro Y a cambio Ganas 5 dólares Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Respondo A todos los comentarios Te despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao Chau 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 Gracias.